Resultado negativo para Petrobras. La compañía brasileña registró pérdidas por unos 7.200 millones de dólares en 2014, frente al beneficio neto de 7.800 millones del 2013, lo que supone el primer perjuicio anual de la compañía desde 1991. Para Aldemir Bendín, presidente de la petrolera, la publicación del balance supone un paso fundamental para recuperar la credibilidad de accionistas, proveedores del mercado y también la sociedad. Petrobras atribuye el mal resultado a la pérdida de 14.800 millones de dólares por la devaluación de sus activos y a los perjuicios causados por la corrupción, que le ha costado unos 2.000 millones de dólares a la compañía. Ante las cifras, el presidente ha insistido en que Petrobras no va a parar ni a dar marcha atrás. Asegura que seguirán trabajando y colaborando con las investigaciones que considera ayudarán a mejorar el modelo de gobernanza de la compañía. Las investigaciones de la corrupción en Petrobras se desarrollan desde hace poco más de un año y en su transcurso han sido detenidos cinco exaltos cargos de la petrolera, políticos y decenas de ejecutivos de las constructoras más importantes del país.